¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva partida de derrota del Dr. Zombie. Nos toca el equipo de las plantas y escogeremos nosotros planta carnívora, la típica, porque me gusta el gato negro, ya lo sabéis. Está muy de las plantas que más personalizadas tengo y que más me gustan. Así que vamos a por ellas. Nos vamos a comer, vamos a conseguir orbes, vamos a machacar esos malditos zombies. ¡Venga! Y cuidado, que la planta carnívora, ya sabéis, tenemos que intentar no encontrarnos más de un zombie a la vez. Porque si nos los tragamos, tenemos al menos que esperar un tiempo. Vale, empiezan a venir por ahí, a ver si alguien se retrasa. ¡Ese! ¡Le robamos! ¡Ese para nosotros! ¡Otro orbe! ¡Bien! Se están cabreando los compañeros de equipo, ¿eh? No matamos, pero robamos orbes. ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Soy un poco cabroncete, ¿eh? ¡Uy, ahí hay demasiados zombies! Demasiados zombies. Por ejemplo, vamos a ir a por este. ¡Eso me gusta más! ¡Bien! Baja y orbe. ¡Importante! Que no se escapen los orbes. A ver por dónde están los zombies. Están todos ahí. ¿La enteramos aquí, pincho yerba? Todos salen de aquí, ¿eh? Hay que ser para nosotros. ¡Bien! ¡Perfecto! Nos están atacando. Vamos a palmar, ¿eh? Vamos a palmar. Así que vamos a huir un poquito. Bien, 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 bien. Que se genere la vida. Cuidado que viene ese zombie por nosotros. Nos lo vamos a intentar cargar. Asistencia, pero orbe. Estamos a punto de palmar, ¿eh? No me voy a esconder aquí. Tengo miedo, lo sé. Pero es lo que hay. Venga, vamos, vamos, vamos. Que se recupere la vida. Voy a poner un orbe ahí. Cuidado. Nos lo pueden robar. Perfecto. Venga, venga. Más vida. ¡Uye, uye, uye! ¡Rápido! No nos vamos a matar a alguien. ¡Ese, ese, ese! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Otro orbe para nosotros, madre mía! ¡Vaya rachaza! Necesitamos un compañero que nos cure. Venga, 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 venga. Que estoy... Estoy a punto de palmar. ¡Ahí! ¡Venga, ahora! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Ese! ¡Para nosotros! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Ah, te quedas con las ganas de orbe, chaval! ¡Y os lo robo! ¡Venga, venga, ayúdame, ayúdame! ¡Perfecto! ¡Racha por cinco! ¡Oh! Y palmamos. No podíamos durar tanto. Eso era demasiado bonito para ser cierto. ¡Ah! ¡Vaya, baja! ¡Baja! Mientras nos matábamos... ¡Madre mía, tío! ¡Qué estrés, qué estrés! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta, me gusta esta partida! Vamos ganando, por cierto, el equipo. Esperemos mantener esta diferencia. Vamos a meter aquí otro pinche de hierba. Yo tengo la manía de cargar, como si tuviera balas, la planta carnívora siempre pulsando el cuadrado. ¡Venga, este para ti! ¡Que me voy a por este! ¡Ahí lo tenemos! ¡Perfecto! Vamos a huir, vamos a huir. Vamos a por ese. Ese está lejos. ¡Oh, que aquí hay un orbe! Me voy a esconder. Y voy a ir... ¿Por quién? ¡A por este! No he tenido tiempo. Otro orbe para nosotros. Vamos a palmar. Bueno, es un riesgo que había que correr. ¡Madre mía, cuántos orbes estamos robando! Yo no recuerdo ni una... ¿Y no roban los orbes? La gente está loca. Se lo va a matar, a matar. Y lo que importa son los orbes, señores. ¡Me gustan los orbes! ¡Venga, vamos! 29 a 17. Vamos ganando. Con diferencia, por cierto. Y ese... Ese nos lo tenemos que cargar, ¿eh? ¡Ah, fallo! Nos ha hecho un amague. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para nosotros! ¡Ahí que nos va! ¡Oh! Y robamos el orbe. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Ha venido el rescate. El girasol. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah, nos ha robado el orbe! ¡Lástima! Bueno, se lo queríamos robar. Ya decimos que todos los orbes son nuestros. Así que no nos quitéis orbes. Los queremos todos. ¡Todos! Ven, ahí hay uno. Me voy a acercar. Y ahora me voy a... ¡No! ¡Oh! He arriesgado demasiado. Mira. Pequeño fallo. No podía... No podíamos hacer la partida perfecta. Vamos a irnos. Vamos a ayudar. Vamos a intentar ganar. Recta final. Vamos a ir por aquí, por la retaguardia. A mí me gusta sorprender por detrás a los jugadores. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Este. Para nosotros. ¡Ah! Nos lo han robado, tío. ¡Qué rabia! Bueno, nosotros nos hemos quedado el orbe. Vamos a ir por aquí detrás. Cuidado, 25-43. Creo que es una de las partidas con más diferencia de... De puntuación en derrota confirmada. A favor mío. A favor. Venga. Madre mía. Aquí hay un pedazo equipo, eh. Un pedazo equipo porque están consiguiendo muchas bajas. Venga, para nosotros. ¡Para nosotros! ¡Vámonos! Perfecto. ¡Qué equipazo, tío! ¡Qué equipazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro para nosotros, señores! ¡Otro orbe para nosotros! ¡Racha de dos! Madre mía. Está a punto de terminar la partida. ¡Paliza! ¡Paliza! ¿Qué estamos haciendo? Este para nosotros también. ¡Sí, señores! ¡Perfecto! Y el orbe también. ¡No! ¡Nos lo han quitado! Bueno. Es lo que hay. No nos podemos quejar. Nosotros también hemos robado muchos orbes. Las plantas ganan. 50-28. ¡Casi! Duplicando la puntuación con el equipo. ¡Líderes! ¡Líderes! Pues... ¡Mucha suerte! Hemos tenido mucha suerte robando orbes. Creo que hemos hecho... A ver qué proporción. ¡Tres! Proporción de tres de bajas derrotas. Doce bajas. Cuatro. A veces nos han matado. Maestro de la derrota. Racha de derrotados. Pues muy contento. La verdad. Muy contento. Y feliz. Que la planta carnívora al principio no la dominaba. Y ahora la empezamos a controlar un poquito. Solo un poquito. Y vamos a gastar parte de las 20.000 monedas que tenemos. Quiero disfraces. Quiero complementos para las plantas. Para los zombies. Así que vamos para allá. A ver. Siempre tarda un poquito la pantalla de carga. Pero... No me quejaré. Que siempre me quejo. Luego me llamaréis quejica. Vamos a la tienda. Que tenemos un par de sobres ya desbloqueados. Aquí nos están dando muchas cosas. Muchas pegatinas de personaje para un girasol. Para un cactus. Que eso es lo que quiero yo. Desayuno equilibrado. Carnívora blindada. Ahora desayuna de forma equilibrada todas las mañanas. Y se siente mucho más saludable que nunca. Bueno. Pues esto me gusta. Burros arremolinados. Qué bueno. Pretzels. Ah, vale. Esas pastitas. Entonces, esas palmeritas. Otro libro. Por acciones de jardín. Súper raro. Por 5. Bien. Pringueseta. Por 5. Súper raro. Muy bien. Bien. Actitud ganadora. Estrella de lucha libre. Después de una arenga de su entrenador personal. Últimamente se recupera mucho más rápido del sobrecalentamiento. Bien. Y cuernos de cono. De sombrero. Madre mía. Pobrecillo. Al sobre del doctor vengativo. Bien. Bien. Muchas cosas, tío. Muchísimas cosas. Madre mía. Ingeniero. Pegatina. Científico. Que por cierto, estoy practicando con un científico y le estoy empezando a pillar el truquillo. Espero pronto subir un... Vídeos con este personaje. Científico. Escudo de cebo. La mejor para representar una estrella es una imagen de ella. Esto te impresionará. Ahora, presentamos el escudo All Star de señuelo. También puede usarse como caja de cereales. Zigzag. Personalización de vello facial. Vale. Perfecto. Gafas de luz. Muy raras. Matriz de recarga hermética. Astronauta. El astronauta, lo que os decía. La matriz de recarga hermética reduce los tiempos de recarga incluso fuera de la gravedad cero. Pues eso me interesa. Pirata mapa. Bien. Zomicurativo. Y zombie. Pues bien. Bueno, ya que hemos abierto un par de sobres, me reservo las 20.000 monedas para conseguir... Creo que son 40.000 para obtener sí o sí un personaje espectacular. Lo dejamos aquí. Partidaza que hemos hecho. Espero que os haya gustado esta partida con la planta granívora. Espero que le deis like al vídeo. Y si queréis ver más partidas de Garden Warfare, nos seguimos viendo por aquí, en el canal. Que tengáis, estéis donde estéis, un muy buen día. Adiós.